¿No te sientes vejada también en términos de que sé que tienes amigas que tienen relaciones muy liberales y hasta eso en algún momento dado se ha puesto en tela de juicio, tu sexualidad? Sí, porque tengo amigas que son lesbianas y las amo con toda mi alma y muchos amigos que son gay, muchos. Y los amo y a mis amigas de toda la vida, las amo con toda mi alma y eso no quiere. Pero pues bueno, la gente tiene siempre que pensar algo negativo, ¿no? Créeme que si yo fuera lesbiana ya lo hubiera dicho hace muchísimo tiempo y lo sabría todo el mundo. No tengo pelos en la lego, me encantaría. Y lo he pensado, lástima que no me gusten las mujeres. Pero digo que al tanto problema que me traen los hombres no estaría mal, pero no, pues no. ¿Tenías una postura o en algún momento leí que no necesariamente todas las mujeres nacen para la maternidad? ¿Cambió esa postura? ¿Deseas tú ser madre? Nunca he deseado ser mamá. Nunca he tenido ganas de ser mamá y con, por ejemplo, mi primer matrimonio, él quería que nos embarazáramos. Luego, luego, gracias a Dios, algo en mi cabeza me dijo que no. Este, no sé ni qué, porque en esos momentos además estaba yo súper enamorada. Y también mi segundo matrimonio, también él quería tener hijos y eso fue prácticamente un gran motivo por el cual nos divorciamos, ¿no? Porque le dije, es que yo no quiero tener hijos, hasta ahorita no me han dado ganas de tener hijos y pues tampoco es como que me queda mucho tiempo, o sea, ¿no? El reloj biológico está a cañón. Entonces, este, y él siempre quiso ser papá, 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 y es un extraordinario papá seguramente. Tiene dos hijitas hermosas y me parece increíble, pero yo nunca he tenido la necesidad, no necesidad, nunca he tenido esa, o sea, si hubiera querido yo hubiera sido mamá hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Ya lo descartaste. Pero es que ni siquiera lo he descartado porque nunca lo he considerado, ¿me entiendes? Por ejemplo, en este caso, donde acabas de cumplir años, el pasado 23 de octubre, ¿no considerarías congelar los óvulos, que ya una propuesta muy moderna? Mira, fui con una amiga porque me estuvo friegue, 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 de que vamos a congelar, vamos, le dije, vamos a, ok, vamos a una consulta. Nos fuimos las dos, nos hicieron una consulta, nos dijeron, están súper fértiles, les faltan un montón de años, y yo, ¿cómo? Si ya estamos grandes. No, les faltan muchos años, ya, vámonos, porque además está muy caro, y vámonos a la fregada, vámonos, amiga, vamos. Sí nos podemos embarazar todavía si quisiéramos, pero la verdad es que no, no se me antoja, no se me antoja. Yo creo que ya todas esas cosas también es jugarle un poquito al Dios, y por qué voy a hacer algo que nunca he tenido ganas de, o sea, no, no. Si pasa, pasa, y si no, no, o sea, si ya me embarazo a esta edad, ya es así, yo sé que muchas mujeres han tenido hijos más grandes que yo, pero ya sería ridículo irme a abortar, ¿no? O sea, a mi edad sería así como, pero, pues bueno, mira, la vida te da, o sea, y yo soy muy agradecida con todo lo que me ha dado la vida. Hablas de que eres grande, y gloriosamente desde que te vi, dije, wow, qué bien se ve, ¿qué haces? ¿Cómo te cuidas? Fuera de los cuadritos que veíamos en La Reina del Sur, el super cuerpazo que tenemos en cada una de las series. Gracias. No, mira, toda la vida he sido deportista, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, desde Chavita, me acuerdo que yo, eran de las pocas mujeres que había en los gimnasios, ¿no? Era, siempre me gustó mucho el ejercicio, y cómo bien, y todo eso, también porque soy actriz, y quiero estar en un peso, tal vez, o en un físico que me haga poder subir de peso y bajar de peso si lo requiere el personaje, cualquier personaje que yo vaya a interpretar. Además de que me gusta estar, obviamente, sana, ¿no? Y verme bien en el espejo y todo eso, pero, nada, ¿qué hago? Tengo una dieta balanceada en el sentido que como bien, sano, a veces me malpaso porque no me da mucha hambre, me malpaso, pero, pero, creo que soy una mujer sana, eso sí, soy borracha de siempre, todo el mundo lo sabe, borracha, y me refiero a que yo el alcohol me encanta y amo mi tequila, amo mi champañita y mi vinito blanco, y de eso sí, no me, no me, eso no lo quito, nada más, obviamente, mido todas las cosas, y si estoy en un personaje que requiere cierto físico, bueno, pues entonces corto todo, el alcohol, tiene disciplina, eso, tengo disciplina, tengo todo eso porque, pues, también de eso vivo y es parte para, de lo que me pagan. No le temes a la edad. Para lo que me pagan. No le temes, no, al contrario, me siento, me siento muy realizada y me siento muy feliz y muy orgullosa de la edad que tengo y de la mujer que soy ahora, porque ya no, ya no me importa nada, no me importa lo que piense nadie, no me importa si me critican, no me importa, o sea, me importa estar feliz yo e irme a dormir a la cama tranquila, porque si no te va, porque como ya lo viví antes, que no podía dormir tranquila porque no me iba en paz a la cama, entonces ya no lo quiero volver a pasar nunca en mi vida, yo me voy a dormir bien tranquila, apapachándome y queriéndome y ahora siempre me veo en el espejo a los ojos. Alguna lección que te haya dejado todo esto, porque definitivamente, y creo que lo vi en una entrevista, que hablaste de lo vulnerable que somos, y una evidencia de eso, de que la vida pública es muy vulnerable, es todo lo que has vivido en estos últimos años, la lección final de todo esto para aquí del castillo. Mira, creo que al final del día, mi lección final la voy a aprender en un par de años más, cuando vea ya todo con una perspectiva desde afuera, ahorita sigo siendo muy poco objetiva, sigo con el tema hasta aquí, me sigue doliendo, me sigue afectando. Te seguimos preguntando. Me siguen preguntando, pero está bien y yo lo acepto y estoy abierta a contar lo que sea, de verdad no tengo un problema con eso, y yo sé que a lo mejor va a ser eso toda mi vida, pero lo elegí yo, ni modo, la que se metió en el rollo fui yo y lo enfrento. Ahora sí, lo que duele son las mentiras y que todo el mundo opina cuando no saben, entonces nada más escuchen mi versión y por eso hice el documental con Netflix. Pero al final creo que me voy con que hasta ahorita, en dos años igual vengo para acá, me entrevistas y ya te digo a lo mejor con más certeza cuál es la lección real, pero ahorita nada más digo, sigue tu instinto. Y mi instinto siempre me dijo, algo no está bien. Entonces, pero a veces y más siendo mujeres, como que siempre dudamos de nosotras, ¿no? Y si llegan tres hombres y te dicen, no, está todo increíble, está muy bien, no nos va a pasar nada, todo va a estar súper bien y de aquí no sé qué tanto, y vamos a hacer la película. Terminaste creyendo. Entonces terminas creyendo porque te reafirman algo que, dices, sí, sí, no, está bien. Y esa cosita que te dice a tu estómago, ya no le hiciste caso, entonces se va, uh, aquietando ahí, pero siempre lo tienes. Y todas las mujeres lo tenemos. Fuera de la serie. Todo el ser humano tenemos ese instinto y lo tenemos que seguir. Lo apagamos, el instinto. Fuera de la serie, finalmente queda el compromiso de la película, viene la película. Sí, bueno, la película, tengo yo todavía los derechos para hacer la vida del señor Guzmán, que me parece interesante ya como mexicana, saber de dónde viene, cómo se hace un hombre que salió humildemente sin un centavo de Badiraguato, que nació ahí y que se convirtió en el número uno. Me parece interesante saber quién le ayuda a llegar hasta ahí, ¿no? Y, pero lo que pasa es como... ¿Y lo descubriste o no? No, 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 eso va a venir después. No, claro, yo no sé nada. O sea, no, eso es para irnos a sentar con él, o no yo, sino un escritor, ahí en la prisión donde está él, pero se necesitan permisos y todo eso, y eso los estoy tramitando. Entonces, cuando se tenga que hacer, tampoco tengo prisa, ni mucho menos, se hará cuando se tenga que hacer y si se tiene que hacer. ¿Volverías tú a pasar por esto mismo? ¿Volverías a sentarte con el chapo? ¿Volverías a prisión? ¿Volverías a verlo? ¿Contar de lograr el objetivo para la película? Sí. Es decir, ¿ha valido la pena a pesar del sufrimiento? Sí, ha valido la pena, no me arrepiento de nada. Tal vez hubiera escuchado más mi instinto para otras cosas, pero sí, y si mañana, o sea, si ayer fue el chapo y mañana es, no sé, cualquier otra persona que para mí vale la pena luchar para tener un buen proyecto, que es de lo que yo como, lo voy a hacer. Ha sido intensa la inversión que tú lo has señalado. Yo cuando te googleé aparecías como una de las mujeres más millonarias de México. Pensé que los tragos de esta noche los pagabas tú, pero te invito a conocer mi país. Esa sí ha sido la mentira más grande que he oído de mí, pero me encanta que crean eso. ¿Qué bailas? ¿Bailas ranchera? ¿Te gusta la bachata? ¿Has tenido la oportunidad de saborear nuestra música? No, a ver, llegué hace rato apenas y estoy aquí contigo, vengo de un evento de cosas, así que no, no he tenido oportunidad, ojalá que pueda conocer un poquito de tu bellísimo país y oír su música y tomarnos unos tequilas. ¿Qué toman aquí? Tomamos ron, champán, vineros, somos vineros. Muy vineros, sí, sí, sí. Tomamos tequila, tomamos de todo. De todo. Somos como los mexicanos, o por lo menos pretendemos caerles atrás. Me siento muy así, la gente aquí es divina, tienen una, de verdad te acogen increíble. Este país es súper lindo que también se las ha visto no muy fáciles, o sea, somos países hermanos al final de cuentas porque somos latinos, así es que el apoyo, mi cariño, mi amor para todos ustedes y me siento feliz de estar aquí. Bueno, yo te agradezco la oportunidad de conversar contigo. Me llevé una gratísima impresión desde el momento que pistaste suelo dominicano, sobre todo porque eres todo lo opuesto a lo que uno se imagina de cómo se maneja una gran diva de México. No soy diva, gracias. Lo eres. Así que mi cariño, mi respeto, mi admiración. Igual para ti. Y mi agradecimiento por estar en la entrevista. Y además, felicidades por llevar tantos años ya con este lindo programa. No toda la gente, esto cuesta mucho trabajo. Gracias a ti por honrarnos con tu presencia, señores. Nuestro compromiso de reencontrarnos en una próxima entrega de NDL, el programa de las exclusivas. Y nos vamos de farra. Así se dice en México. Sí, hay de todo, ¿eh? Farra, juerga, de... No, no puedo decir ya. Ya, nos vamos de farra. Hasta el próximo domingo. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!